Era finales de los 70 y la música moderna sonaba en Radio Latina y Radio Satélite. Luego de que John Travolta causara furor con su baile y los Vigis sonaban en todas partes, se cumplía una guerra bonita en Valencia. La guerra era sin tregua y todo por conquistar al público juvenil. Las dos emisoras luchaban por el rating en esa categoría. La clase y la calidad tenían que imponerse ante todo y cada una estaban cerca. Una estaba en el dial 14-30 y la otra en el 14-70. Ambas sonaban música en inglés y fueron las que difundían la llamada música pop. Estaban de moda los cursos en inglés, aprendías el idioma norteamericano por discos de acetatos. Además, estaban de moda los chicles, los refrescos sin calorías y las franelas de Ocean Pacific. Latina y Satélite eran las que sonaban en pleno. Parecía que lo hicieran las 24 horas del día. El público juvenil de todos los estratos sociales las escuchaban. Igualdaba sur o el norte. Lo importante era saber del pop, de los discos y cantantes que estaban de moda. La guerra era marcada. Samuel Hidalgo Futrille era la voz principal de Radio Satélite. Radio Latina se recuerda por su estilo juvenil, pero también conservador. Tenían hasta el programa un puntito de luz del padre Rivolta. Wilmer Rafael Hernández tenía la guardia en la tina en horas de la tarde de lunes a viernes. Colocaba lo de moda, como también decía notas de interés. La guerra era desde la mañana hasta la noche. Por un lado sonaba solo venezolanos. Hoy te petaré rumbo a la pastora. Y por el otro, venezolanos ante todo. Hasta las minitecas famosas se hacían sentir en ambas emisoras. No habrá nada igual a la máquina. Todo está engranando muy bien para que la gente de las dos capitales y de toda Venezuela disfrute de la máquina. La máquina era como el estandarte de satélite. Por su parte, infierno, la llamada triple triunfadora del poliedro. Este es el sonido de la triple triunfadora del poliedro. Era de Radio Latina. Ambas minitecas tenían su público creciente. Infierno. No sabemos cuántas veces sonaron estos temas. Tars and Boy. Betty Davis Eye. Body Rock. Born on a hungry street. Children of darkness grew up on the beat. Everywhere de Fleetwood Mac. Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling and I don't know what to say. Entre otros. Boys do fall in love. Las cinco del control parecían las más esperadas. Boys do fall in love. Muchos decían que satélite tenía un estilo más agresivo en música que latina. Lo bueno, no decían los cumpleaños. Eso era para el estilo popular. Respetaban al oyente, como también los horarios de publicidad. Cada uno en su estilo. Formaron una generación que aprendió escuchando buena radio, programas de calidad. El estilo juvenil pleno, estilo donde además se aprendía. Y hoy, en Planeta Estéreo, nos enorgullecemos en presentarles este homenaje a dos grandes escuelas de la radiodifusión en Venezuela, que nos han inspirado a incursionar en este maravilloso mundo de la radio. Desde ya, Planeta Estéreo revive la magia de latina, la música y satélite, la estación de las dos capitales.